buenas tardes cómo andan una vez más bienvenidos bienvenidas a este otro cómo les va una vez más bienvenidos bienvenida a este encuentro que nos gusta llamar secretos y placeres de la cocina de todos los días en esta ocasión vamos a volver un poco a la a la idea de las masas de los panes ya le hemos mostrado cómo hacer un pan deudado de distintos tipos como el pan casero de campo el pan lactal hemos hecho otro tipo de masas también para hacer tartas en este caso vamos a enseñar a hacer un pan chato y vamos a hacer un producto derivado del pan chato que es muy conocido por todos y todas que es como se la llama en el día a día son las rapiditas bueno la famosa marca del osito es una de las más conocidas que ha popularizado este producto pero se pueden encontrar otros tipos también de marcas más caseras artesanales en el mercado en este caso bueno vamos a hacer la casera en una muy linda opción muy fácil de hacer muy práctica no requiere mucho tiempo el descanso muy poco no tiene levadura no necesitamos usar el horno con una sartén en unos pocos minutos ya está lista y uno puede hacerlas frizarlas o tener en la ladera un par de días e ir usándolas para comer con distintos rellenos ya sea desde hacer una ensalada y colocarla adentro con algún tipo de aderezo o algo con carne lo cual hace que muchas de las de las opciones que tenemos en el día a día se puedan se pueden reformular se pueden reversionar con este con este pan chato bien vamos a mostrar lo que tenemos acá tenemos harina yo prefiero usarla 4 ceros pero si no tienen pueden usarla 3 ceros o harina integral y harina común también una buena opción como este producto lleva opcionalmente polvo de hornear no es que tenga que llevar sí o sí pero el polvo de hornear le va a dar otra textura otra esponjosidad pueden usar harina leudante directamente si o sea la opción más básica es harina común si quieren pueden usar en el leudante o pueden usar harina común y polvo de hornear que lo que yo hago yo tengo polvo de hornear separado si tenemos agua temperatura ambiente aceite y sal básicamente es eso nada más lo que vamos a hacer ahora es hacer una corona yo ya integré la sal al medio también podría haber integrado el polvo de hornear pero bueno lo pongo ahora le vamos a poner el aceite al medio y vamos integrando el agua y vamos a ir mientras integramos el agua vamos a ir tomando de las paredes internas de la corona para hacer el engrudo para ir integrando los secos con los húmedos bien de este producto se pueden hacer distintos distintas comidas como por ejemplo las famosas fajitas que se popularizan mucho en argentina donde uno usa rellenos como salteados de carne como de pollo de vaca pimiento salteado cebolla salteada que uno le pone un poquito de salsa soja distintos aderezos como una mayonesa alguna salsita más picante y eso uno se lo va armando a gusto y piachere después tenemos los burritos que es similar a la fajita pero consiste en otro tipo de armado y hay algunos rellenos más tradicionales que llevan garbas porotos rojos y algunas especies especies son los seres vivos bueno después tenemos por ejemplo los graps que es una opción que surgió como una alternativa más saludable que se comen fríos los anteriores se comen calientes el grap se come frío y también se hace como un cucurucho en el cual se se rellena con generalmente con verduras frescas lechuga tomate zanahoria pimento pimiento el pepino puede ponerse algún pollo saltado salteado realmente es frío el producto del grap no vamos integrando si ven que requiere un poco más de agua de lo que la receta le dice eso al final siempre reciben un poquito de líquido para el final si no bueno si ven que se quedan cortos van a agregar yo ya les había contado cómo era la técnica del amasado recuerden que la harina de trigo tiene gluten entonces nunca tienen que desgarrar la masa al principio lo que pueden hacer es esto es romperla en bollito una vez que se integró toda como una manera de integrar mejor todos los ingredientes y darle más fuerza al gluten pero a partir de ahí ya no rompan de vuelta la masa porque si no van a tirar por la borda el trabajo que vienen realizando que es desarrollar el gluten lo vamos a amasar hasta que logremos una tactura suave y no pegajos una vez que esté lleguemos a esa instancia lo que vamos a hacer es colocarla en una bolsa y dejarla descansar 20 minutos si no hace mucho calor no pueden dejarla afuera porque no la guardan en el ladro después de ese tiempo la vamos a sacar la vamos a dividir en mollitos aproximadamente 100 gramos sería un bollito chiquito y con un palo de masa la vamos a empezar a estirar en ese estirado le vamos a dar una forma circular usando harina para que no se nos pegue y vamos a tener una sartén caliente en donde las vamos a cocinar ese es el paso siguiente que les voy a mostrar después de descansar la masa bueno vamos a dejar descansar la masa, esta masa ya casi está y la vamos a utilizar acá 20 minutos buenísimo, nos vemos en un ratito bueno ya tenemos la masa descansada ahora la vamos a separar en bollos más o menos un bollo de este tamaño es para una tortilla grande si hacen menos le va a salir más chiquita ustedes le van a ir calculando la porción una vez que hagan una se van a dar cuenta pero esto es como una pelotita de golf lo que vamos a hacer es una tortillita vamos a doblar hacia el medio hacer dobleces de esta forma sin harina sobre la mesa la vamos a bollar con la mano de gato de esta forma ahí y vamos a generar tensión vamos a estirar los dedos si queremos generamos tensión para lograr un bollito miren que bonito el bollito bien ahora que vamos a hacer nos ayuda mucho con harina si no se pega hacemos la tortillita ahora si vamos a usar harina usa separadores si quieren aplastamos le damos forma circular y empezamos a estirar giramos de 1 a 8 para que nos quede redonda cuando vemos que se quiere pegar un poco le ponemos más harina tirando yo la voy a hacer grande ahí está pero ustedes pueden hacerla más chica eso es a gusto de cada una cuando las tenemos tiradas siempre es importante cuando las van a apilar no hace mucho y las van a apilar no las apilen directamente una sobre otra se les va a empezar a pegar pongan separadores en medio algún plástico y harina si no se les va a pegar y van a empezar a empezar todo de nuevo vamos a estirar un poco más vamos a cambiar el palo este palo tiene más agarre no lo hace más finito si no tienen palo de amasar pues no usan una botella yo en alguna época no tenía palo de amasar usaba botella una botella vacía de vidrio sería lo ideal no tiene que tener una forma perfecta tampoco la vamos a dejar finita ahora vamos a cocinarla es muy importante cuando la cocine que fuiste mete práctica media media fuerte y la cocina es muy breve de cada lado un minuto, un minuto y medio ahora les muestro cómo se hace bien, acá tengo la sartén caliente vamos a poner la tortilla tengan en cuenta algo que está pasando ahora que es bueno que suceda para que ustedes también se den cuenta siempre calguen el tamaño del grab que tiene que entrar en la sartén si no le va a quedar muy grande el grab y después se le va a cocinar de parejo yo lo pongo acá sobre las paredes para que se vaya cocinando un poco eso es de tener en cuenta ahora van a empezar cuando estén haciendo van a empezar ahorita que empiecen a hacer burbujas con un repasador lo van a ir girando para presionar las burbujas y que la cocción sea pareja y las burbujas no crezcan mucho entonces nos queda después muy aireado esto no queremos generar aire bien entonces lo vamos girando lo vamos girando y lo vamos cocinando la cocción es breve acá de un lado cuando empiezo a generar muchas burbujas vamos a chequear no tenemos que dar tanto color si lo cocinamos mucho se nos va a secar el medio y se nos va a endurecer y se nos va a hacer galleta y no queremos eso queremos que esté blando que quede tierno para que lo podamos doblar que quede flexible bueno yo voy girando ahora ya lo di vuelta del otro lado cuando esté listo que es darle un poco más de color y ya está lo vamos a guardar en una bolsa yo pongo por eso no pongo una bandeja pongo una bolsa y los vamos guardando ahí ¿por qué? porque tenemos que taparlos con una bolsa para que no pierdan humedad y se sequen hasta que se enfríen sobre todo pero siempre se está guardado bueno ya está es muy breve la cocción tortilla lista la guardamos en la bolsa cerramos la bolsa la dejamos cerradita mientras vamos haciendo las otras tortillas vamos a guardar en la bolsa acá tengo guardada la tortilla que ya hice y así vamos cocinando en la sartén las próximas tortillas y de cada lado más o menos un minuto un minuto y medio cuando veamos que hace bulbuca de un lado mientras vamos presionando con el reemplazador como le fui mostrando girando la damos vuelta no quiero tanto color quiero un color tranquilo ¿sí? si cocino de más se me pone dura y después ya no se hace no queda flexible como les dije las pueden guardar en el freezer y ir sacando cuando las necesiten las dejan descongelar tapadas en una bolsa a temperatura de la mente 10 minutos ya está blanda y está lista para usar es una opción muy práctica para hacer comidas diarias y darle un toque diferente a cualquier cosa que tengan en la heladera yo se los súper recomiendo y no es difícil de hacer así que bueno a ponerlo en práctica nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!